Cambiamos de tema y nos metemos en lo que tiene que ver con la problemática de género y las acciones para prevención, para tomar conciencia para que tanto hombres y mujeres podamos prevenir este resultado tan fatídico como son los femicidios. Hay mucho antes, hay que tomar conciencia siempre y hay muchas acciones que están teniendo justamente a visibilizar y a la reflexión. Uno de ellos es el Banco Rojo, es una iniciativa que nació de una italiana en el 2016 que es traído aquí por una trabajadora social de la UBA y en el día de hoy en la UTN van a realizar por supuesto la inauguración de un Banco Rojo para la toma de conciencia. Vamos a tomar contacto porque están muy prontos a este evento Inés Aefeli, justamente del programa de género de la UTN. ¿Cómo estás Inés? Buenos días. Muy bien, muy bien. Estamos como muy contentas. Todas las personas que estamos involucradas en este proyecto estamos realmente muy felices. ha sido un proyecto, una actividad que teníamos pospuesta desde el año pasado. Teníamos previsto realizar esto para el Día de la Mujer. Nos agarró la pandemia y bueno, fuimos teniendo que acomodar las acciones y todas las posibles actividades en relación a lo que la pandemia nos permite. logramos concretarlo ahora, hoy, en unos minutitos nomás, a las 9 de la mañana. Mucha expectativa. Vamos a estar en la instalación de este Banco Rojo. muy movilizadas, movilizados, digamos, la verdad que nos tiene como muy contentos poder concretar esto. Inés... Si bien hoy la facultad está vacía, está, digamos, está poco transitada. Este banco va a estar instalado ahí el día que la gente regrese como una señal o como una interpelación a estas situaciones de violencia que atravesamos la comunidad toda. Inés, para los que no saben de qué se trata este Banco Rojo, ahí vemos el flyer, pero tiene que ver esto de tratar de poner este banco en representación de una mujer que murió víctima de un femicidio y el color rojo también tiene un significado particular. A ver, contanos un poquito de qué se trata. En realidad toma el color a partir de una acción que se hace en México, en la que se colocan montones de zapatos rojos, como imagen de la sangre, digamos, vertida por esas víctimas en manos de personas que decían haberlas querido en algún momento. Esta campaña nace en Italia como una acción de visibilización de la situación de estas mujeres, de lo que sucedió con estas mujeres y de la magnitud que el fenómeno tiene en las comunidades, digamos, en todo el mundo. La verdad que, bueno, ese es el origen y el color, digamos, visibiliza la sangre de las mujeres asesinadas a partir de esta acción que se realizó en México hace tiempo ya. Inés, buen día. Silvina Brotero te saluda. Primero, darte las felicitaciones por este trabajo que están realizando. Y lo segundo que es, digamos, lo más importante, aquellas personas que están viendo crónica matinal, aquellas mujeres que están viendo crónica matinal que sufren violencia de género, ¿qué es lo que deben hacer? ¿A dónde deben acudir para poder tratar de buscar una ayuda para salir de esta situación? Bueno, es como muy grande lo que me estás preguntando, en el sentido de que, bueno, no tenemos respuesta desde la tecnológica a estas cuestiones de la violencia en general. El Ministerio de la Mujer y la Secretaría, que se ocupa específicamente de la violencia de género, tiene mecanismos, 0800, MEIS, la posibilidad de ir y atenderse dentro del mismo ministerio, digamos, tiene una unidad judicial, digamos, pero fundamentalmente buscar ayuda, buscar apoyo. Hay montones de redes de mujeres que estamos, desde los pequeños espacios que habitamos, las universidades, el barrio, la escuela, el hospital, que estamos atentas y atentos a estas situaciones para poder socorrer a las mujeres que se encuentran en esta situación. Desde lo institucional, digamos, la situación de la denuncia, si bien sabemos que la justicia muchas veces no está a la altura de lo que las situaciones requieren, la implementación de la ley Micaela fundamentalmente en el espacio de la justicia, es casi debido a muerte para muchas de las mujeres que están envueltas en esa situación. Lo importante es denunciar, no quedarse callada, ese es el mensaje. Totalmente. Nosotros dentro de la universidad, para contarte qué hacemos nosotros con las violencias, con nuestras violencias, digamos. La universidad hace ya dos años y poco más, a través de una ordenanza, define cuál es el protocolo de acción institucional frente a situaciones de violencia de género o de discriminación por causa de género, sexo o elección sexual. Nosotros tenemos dentro de la regional Córdoba, recuerden que la tecnológica es una universidad muy grande, muy distribuida geográficamente, cada una de las regionales implementa esta ordenanza que también define la instauración o la formación de un área, el programa de género, en este caso en la regional Córdoba, que se ocupa de afrontar y de atender todas las situaciones que las personas denuncian o declaran. Tenemos, hasta acá no hemos tenido demasiado, porque el trayecto no ha sido mucho, pero hemos gestionado muchas situaciones de violencia que se da en distinto lugar, profesores con profesores, autoridades, no docentes. Las situaciones de violencia nos atraviesan a nosotros en la institución, igual que atraviesan a la sociedad toda. Bueno, así trabajamos nosotros. Ahí está Inés, la verdad que sí hay mecanismos para desarrollar. Volviendo a la expresión cultural, que significa este Banco Rojo, aquí en los SRT contamos con uno de ellos. Y la verdad que es muy movilizante poder transitar y ver este banco y esa leyenda en memoria de las mujeres asesinadas por aquellos que decían amarlas. Realmente es muy fuerte y es un elemento de toma de conciencia importante, institucional. Como te decía hace un rato, nosotros hoy tenemos la facultad cerrada, esta pandemia nos mantiene alejados de la universidad. sin embargo, esto ya está, digamos, en un ratito ya vamos a sacar fotos, les vamos a mandar para que las tengan y las vean y las difundan. Pero también, digamos, y lo estamos instalando en el patio central de la facultad, al frente del auditorio, digamos. Esto va a ser una señal que va a estar ahí como interpelando a cada uno que pase y entre a la facultad, para lo que sea que entre. Para nosotros es muy motivador, muy movilizador. Me gustó esa palabra, para interpelar ese banco rojo. Muchísimas gracias, Inés. Gracias a ustedes por difundirlo.